Bueno chicos, hoy estamos con un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a hacer un challenge bastante divertido Y estamos aquí con Virginia Hola Y el challenge básicamente se llama ¿Quién es más probable que? O en inglés, ¿Cómo sería en inglés? Most likely to Muy bien, así sería en inglés chicos Así que vamos a ver que tal se nos da Por aquí tenemos, eh, lo he puesto atrás, sí, está bien Aquí tenemos los carcelitos en el cual deciríamos ¿Quién es más probable que? Así que, imaginaos, ¿no? Sale, ¿Quién es más probable que se caiga ahora mismo? Pues entonces yo pondría Zoco o ella pondría Virginia Cada uno el que pensemos Así que vamos a ver que tal se nos da Esperemos que os guste muchísimo chicos Y sobre todo petadlo a like A ver si conseguimos llegar a más de 5.000 likes que estaría genial Así que petadlo ahí a tope Y si todavía no están suscritos, ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse Ahí a tope, le tienen que dar al botoncillo Y por cierto, ¿También a qué más le tienen que dar? A la campanita A la campanita, muy importante porque si no chicos, es que no llegaría Así que nada, vamos a comenzar Espero que os guste muchísimo, ya os digo Y que lo paséis sobre todo muy, pero que muy bien Pues comencemos con la primera chicos Y sería, ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesita? Vamos a hacer una cuenta de 3, 2, 1 ¿Vale? Vale 3, 2, 1 Sí, totalmente eso Yo seguramente veo algo y digo Oh, cómo mola esto Comprar, comprar Pero sí Seguramente son cosas que luego no necesitaré Ahí La verdad no ha habido No ha habido duda Tienen muchas de eso Sí, tengo muchas Vamos con la siguiente que sería ¿Quién es más probable que sea el primero en morir en un apocalipsis zombie? 1, 2 y 3 No ha habido duda Yo creo que yo sobreviviría muy bien Es decir ¿Tú por qué has dicho Virginia? ¿Por qué te lo has dicho a ti misma? Pues porque yo soy muy torpe Pero muy torpe Yo creo que yo sobreviviría bastante bien Porque yo cogería un alma Me pondría desde una ventana Ahí a tope chicos Increíble Pues como tengo una apocalipsis zombie Va a morir rápidamente Sí, seguro No va a durar mucho Yo soy la primera por ¿Quién es más probable que haga el ridículo sin querer? Yo creo que yo ¿Sí? Sí Yo creo que no ¿Por qué? Porque yo hago mucho ridículo Pero es sin querer, de verdad Es verdad Yo creo que soy más queriendo Sí, creo ¡Uy! Que hemos perdido la N Vale, pues entonces sí Yo creo que sería Virginia totalmente Porque yo hago mucho el ridículo Pero esa aposta O sea Yo creo que sí Entonces ahí Serías tú ¿Quién es más probable que llore en público? Tres Dos Uno Yo creo que yo ¿Por qué? Porque por ejemplo Yo veo una película Y a lo mejor estamos en el cine Y a mí se me salta Y a la lagrimilla O yo que sé Pero eso a mí también me pasa Entonces estamos iguales Yo veo algo muy triste Y lloro Yo creo que sería Yo creo que seríamos los dos en este caso Yo creo que Los dos la liaríamos seguro Y se nos saldría ahí la lagrimilla Sí, sí, puede ser ¿Quién es más impaciente? Tres Dos Uno Es muy fácil Está muy fácil ¿Por qué? Porque no tienes paciencia para nada A ver Si pides algo Quieres que te lo traigan ya A ver Yo es que Si quiero algo O pasa algo Es como Quiero que pase ya Por ejemplo Imaginaos No Voy a pedir algo por internet Que llega 24 horas Madre mía Que todavía no ha llegado Increíble Al día siguiente Estoy así En plan impaciente Tiene que llegar ya Que todavía no ha llegado Increíble Me están temando Pero sí Yo creo que soy bastante impaciente Es decir Yo soy muy nervioso Una persona muy nerviosa Entonces cuando pasa algo O lo que sea Quiero que pase ya Es decir Imaginaos Quiero que Tener unas zapatillas nuevas Quiero ya Si las veo Es decir Digo Tiene que ser ya Es que tiene que ser ya ¿Quién es más probable Que olvide algo importante? ¿Yo por qué? ¿Tú? Yo tengo muy buena memoria Y yo también A mí nunca se me olvida nada Y a mí tampoco Pues yo creo que eres tú No, no, no A mí no se me olvida nada ¡Virgenia! No Es él Él Yo creo que sería Bueno A ver Aquí puede ser Que estemos en plan igual Porque yo sé que a mí Las cosas Algunas se me pueden olvidar Pero Siempre tengo un plan muy buena memoria Para todos Pero yo también Vale, entonces Estamos ahí igualados Choc ¿Quién es más probable Que gane una apuesta? ¿Yo? Sí Pero si soy el hombre como un mamá Mira, los dos tenemos Un mala suerte Pero yo creo que si competimos El uno contra el otro Ganas tú Yo creo que Sí Yo creo que ganaría Ella Es decir Yo tengo muy mala suerte Además ya lo habéis visto Cuando me pongo a abrir cajas O abro lo que sea Soy el hombre con más mala suerte En el mundo Así que en una apuesta Ya Ni te digo Seguramente Pierdo ¿No? ¿No? Yo creo que apuestamos algo tú y yo Y pierdo Y pierdo yo Seguro Vaya ¿Quién tiene el mando de la tele? Muy fácil también Siempre lo tiene él Pero Esto no es por nada Esto es por Una manía desde pequeño Es decir Yo cuando era pequeño Estaba en mi casa Me sentaba en el sofá Tenía siempre el mando aquí Y yo siempre me sentaba en el mismo sitio Que es donde está Como el brazo del sofá ¿No? Entonces Yo siempre lo ponía ahí Más lo ponía en una posición recta Y me lo ponía en la tele No lo cogía en la Pero el mando estaba siempre a mi lado Pero básicamente es por una manía de No sé Como No entiendo No entiendo por qué es eso Pero lo tienes que tener tú Pero es que como no esté a tu lado Lo necesitas ¿Quién es el mejor para pelear Contra una araña en el baño? 3 2 1 Imposible de Virginia Odio la araña Yo la odio también Virginia Ya Cuando hay un bicho en el baño ¿Qué hago? Pedirme corriendo Para matar Virginia Hay un bicho Por favor Podés matarlo todo Pero porque me dan mucho asco No el miedo Sino el asco La sensación de cuando los están matando Me da asco Aunque lo esté tocando con un papel Pero me da mucho asco No sé por qué En serio No sé Yo eso no lo aguanto Pero yo creo que Ella en ese aspecto Es como más valiente ¿Quién es más probable que tenga sexo Por dinero? Hoy 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 3 2 1 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Yo no lo haría nunca Yo creo Nunca A ver Yo es que a lo mejor Imaginaos Es un millón Es un millón Es una persona normalita Pues dices Se firma Por un millón No se firma No se firma Yo creo que sería yo Sí Yo creo que sería yo Pero no por cualquier No hay día de brillo Tampoco Pero si llega Dicen Mira Un millón Te voy a dar Así ahora mismo Digo Ojo Y nos vamos ¿Quién es más probable que mate accidentalmente a alguien? Una Dos Y tres Tío Yo creo que sí que sería Yo creo que ahí Sin querer mataría a alguien ¿Quién es más probable que muera por algo estúpido? Tres Dos Uno Ah vale Pensaba que me iba a poner a mí también Ya iba a flipar Oye Yo creo Que sí que sería Pero porque hago cosas Muchas cosas sin pensar Yo las hago y ya está No Ella la hace y dice Ya pasará algo Voy a quemar la casa Ya pasará algo Esperemos sentado La siguiente es ¿Quién es más probable que aguante la respiración lo más posible? Una Dos Y tres Básicamente porque a mí me gusta mucho aguantar la respiración Y ella se pone nerviosa Es como Estamos en el sofá y le digo Virginia Virginia Y dice Nene 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 Para ya Para ya Y llevo dos segundos y digo Que no Que todavía puedo aguantar más ¿Quién es más probable que sea arrestado por caminar desnudo? Una Dos Dos Y tres Y tres No Sí No En verdad lo he puesto porque si no hubiera salido peor Pero yo creo que sí Yo creo A ver Me parecería gracioso Imaginar un día decir Voy a salir a la calle desnudo ¿Por qué no? Pero es que tienes Todas las de ganar Con eso No Yo creo que saldría tú No Vale en verdad sería yo Porque yo no saldría desnudo Pero yo saldría Pero tú eres capaz Sí Sí Imagínate Una apuesta O Yo que sé Es que simplemente la situación me parecería divertida Pero en verdad no lo haría A ver No vais a pensar que un día vais a salir a la calle Y va a estar por el hizo con desnudo ¿Qué no? Pero yo creo que A ver Como situación me parecería graciosa Pero no la haría Pero sí Yo creo que tendría yo Más posibilidad Tiene todas las posibilidades Sí ¿Quién es más probable que se duerma en clase? Tres Dos Uno Sí Sí Me dormí un día en clase ¿Ah, sí? Sí A ver Voy a contar la historia así rápidamente Estábamos dando clase No me acuerdo de qué era Creo que era clase de lengua Eran las ocho de la mañana Yo estaba un poquito cansado Y le dije a mi compañera Mira Voy a agachar un poquito la cabeza Voy a hacer como que me duermo Que no creo que me duerma Pero lo voy a hacer, ¿vale? Avísame si viene la profesora o lo que sea Y me preguntaron justo a mí Y me dijeron Tal, ¿sabes esto? Y ella haciendo así Y yo No me enteraba Y de repente A los dos segundos de abril Je ¿Qué? Y sí, me había dormido Pero fue un poquillo No sé un día Es que era las ocho de la mañana El anterior día La verdad que no había dormido mucho Y dije Bueno, voy a aprovechar Este ratillo aquí Que era de vacío ¿Quién es más probable Que cause la guerra mundial? Pues Tres Dos Uno Pero como te pongas muy nervioso Mataría al mundo A todo el mundo Yo creo que sí Sí Después, sobre todo Después de jugar al FIFA Mataría a todo el mundo Sí, después de jugar al FIFA Mataría Yo no sé qué me pasa Pero con el FIFA Saco lo peor de mí Es decir Yo estoy tan tranquilito Llego y digo Bueno, voy a echarme un fecita Bueno, pues vamos Bien Pero si me meten Y veo que está pasando Lo que no me está gustando Es como ¿Pero qué dices? Mamá Me pongo muy nervioso Chicos, me pongo muy nervioso Así que si me encontráis en FIFA Por favor Dejaros ganar Porque si no me va a dar Aquí algo en la patata ¿Quién es más probable Que se ría en un momento equivocado? Tres Dos Uno Vale Por fin Por fin Yo creo que sí Yo creo que sería ella Porque la verdad que yo suelo ser una persona Seria y no seria Es decir Yo en el momento que tengo que estar serio Estoy serio Y listo Pero yo creo que ella Le haría cualquier tontería Y se reiría rápido Pero es que cuando Hay un momento muy serio Yo me pongo muy nerviosa Y lo suelto así Y me río Me río muchísimo Claro Eso es verdad Pero sí Yo creo que sería ella Así que chicos Esperamos que os haya gustado muchísimo Pues dadle a like Si queréis que os sigamos trayendo Más vídeos de este estilo Ya sabéis A ver si conseguimos llegar A esos 5.000 Y también Dejadnos Más retillos O más vídeos Que queráis ver Que hagamos Es decir Zoco Pues haced este vídeo Más vídeos que queráis ver con ella Ponednoslo en los comentarios Y si vemos que hay alguno Que es muy apoyado Intentaremos traerlo Lo antes posible Así que nada Muchísimas gracias a todos Por haber visto el vídeo Espero que lo hayáis pasado genial Y ya sabéis Si ha sido así No olvidéis de botarlo Suscribiros por más Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós